Por no sentirme así, por no vivir así, por ser vivido Y yo procuro olvidarte, y llego yo en el día, mil cosas distintas Y yo procuro alejarte, de aquellos lugares, donde nos quisimos Que nos enamore, sin cada disfuerza por ver si yo vivo Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Ay, lo que haría, porque tú quieras, porque el día era tu realidad Ay, lo que haría, por no sentirme así Por no vivir así, perdido Están diciendo tus ojos, lo que tu boca no sabe decir Lo que tu boca no sabe decir, está diciendo tus ojos Lo que tu boca no sabe decir, está hablando de distancia Que te separa de mi Que te separa de mi, y dices con la mirada, no sé que te quiero oír, pero te entiendo los labios, cuando te acerco a mí Tal vez lo que el día, por no sentirme así, perdiese la palabra y puntiaba el corazón La oscuridad de mi cuarto, de mi mejor compañera Es mi mejor compañera, la oscuridad de mi cuarto, de mi mejor compañera Y es la que duerme contigo, la que amanece a mi vera La que amanece a mi vera, si me duermo a la mesa En el pelo y salamera, es la que sabe mis sueños, la que mejor no suena Y esto es el amor, porque esto es el amor, es el amor Y los sueños de la vida, sueños son Llévatela, que no seas mi amigo 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 Llévatela, que no seas mi amiga